Y yo tengo algo muy personal que quiero compartir con todos ustedes, que al final son quienes me hacen, además de esta empresa que me abrió las puertas de nuevo y a la cual estoy tan agradecida. Hoy, de pronto, al mediodía, me llega una noticia de que la señora Laura Bozzo está poniendo por internet, en entredicho, mi honestidad, mi persona, está diciendo, mi reputación, por supuesto, porque está diciendo que gracias a ciertas bondades que tengo en mi cuerpo, que son estas, y que son naturales, he logrado conseguir un trabajo en este país y que yo estoy involucrada con algunos de los ejecutivos de esta empresa. Que quede muy claro, señores, esta señora es una señora casada con un señor que vive actualmente en Miami, brasileño. Jamás he tenido necesidad de serle infiel a mi pareja porque son partes de mis valores. Soy mexicana y yo te digo a ti, Laura Bozzo, te prohíbo que desde hoy vuelvas a decir media palabra acerca de mí. Porque tengo familia, tengo madre, tengo una reputación que me avala, tengo honestidad. Jamás le he quitado un peso a nadie, no le he robado a mi pueblo por el cual muero y amo que es México. Adoro que quede bien claro... Por favor, por favor, que quede muy claro que quien soy se lo debo a todos ustedes. Mexicanos, argentinos, venezolanos, colombianos, cubanos, brasileños y todos los latinoamericanos que me apoyan. No he tenido necesidad jamás de robarle a nadie. Esta empresa y este país, Laura Bozzo, te dieron de comer. Deberías estar agradecida. Y antes que nada, de verdad, dar la cara de realmente quién eres. Tú maltratas a la gente mexicana. Mi equipo de producción fue el mismo al que tú maltrataste, humillaste y hasta una persona la llevaste hasta el doctor por parálisis facial. Así que ten mucho cuidado, no te vuelvas a meter conmigo porque en este país existen leyes. Soy mexicana y tengo derechos. Y si quiero, los puedo hacer valer. Quedó claro. ¡Cosino, los puedo hacer valer. ¡Cosino, los puedo hacer valer. ¡Cosino, los puedo hacer valer.